¡Opa! ¡Buenas tardes! ¡Listos aquí! Hoy vienen a irse en Wuhan a hablarnos de yo me lo merezco y entonces uno se va y da un tarjetazo o se come todo porque se lo merece de eso se trata el tema y chinda va a ser un aporte ustedes saben desde su lado bueno también Nana Jones nos va a hablar de dos estilos de ropa que las mujeres amamos y nadie como ella con esa dulzura la amamos ya la extrañábamos qué emoción que está con nosotros y también tenemos a Jessica López que hoy nos va a cantar bueno pero empecemos a dar las explicaciones del caso les voy a contar lo que sucedió ayer porque mucha gente me ha preguntado y les explico cuando llego a la entrevista en el Marriott AC con la Miss Universo la encuentro hermosa, divina, preciosa con un traje rojo espectacular la vi un poco cansada pero vieran qué maravilla en cuanto Douglas empezó su entrevista se prendió, le fascinó, yo sé que ustedes lo han visto ya en el noticiero y también en todas las redes ella se llenó de energía, disfrutó tanto de esos 40, 50 minutos que de verdad que yo que estaba ahí viendo todos sus micromovimientos y todo lo que pasaba alrededor realmente ella lo disfrutó muchísimo y lo hizo divino, o sea me encanta creo ahora estaba hablando con Jess Ramírez, la esposa de Don Carlos y me decía yo pienso que es de las mejores entrevistas en Latinoamérica que se ha dado un medio de una Miss Universo y pienso lo mismo, fue maravilloso bueno, luego Jess para Opa Hogar la entrevistó y fue como muy el ángulo de una mujer y me encantó, estuvo divino el cuento, todo esto les cuento para contarles de que no cuando ya me tocaba a mí, la Miss estaba realmente agotada venía de la Asamblea Legislativa y como ella nos comentó le dio una crisis de pánico entonces también eso agota y drena tanto que yo no me atreví, se los juro no me atreví a ponerme pesada y exigir mi tiempo porque dije ya en Opa todos cumplimos y lo importante era que ustedes se llevaran esas dos entrevistas pero sí me llevo aparte de todo lo que les voy a comentar de chisme lo que me llevo es de una tarde y estoy muy agradecida de haber estado ahí yo no soy una mujer que le fascinen los concursos de belleza pero, pero cuando el resultado de un concurso de belleza es tener en cámaras para nosotras una mujer como ellas vale la pena 100 es una mujer humilde es una mujer real es alguien que vino desde abajo y supo rehacerse y todos los días lucha por ser mejor que mujer más espectacular no todo el mundo puede desnudar su alma en cámaras y ella lo hace de 100 su dolor de no poder estar con su familia también fue ahí muy latente en la entrevista y verla llorar y reír fue de verdad una fiesta para todos nosotros así que un aplauso para mis universos se le ama viva Nicaragua además yo les voy a decir la única pregunta que le iba a decir era usted sabe que usted y yo compartimos lo mismo y ella me va a decir pero de que de que todos mis novios y los suyos fueron nicas en serio entonces yo quería ver que ella me decía que ella me decía y yo bueno quiero que vean algo que hizo nuestra periodista Paula de quererle compartir algo de su comida que es muy parecida a la nuestra pero nosotros teníamos que intentar así que veamos estas imágenes te voy a llevar un chifrijo para que lo probas qué expectativa qué expectativa tenés de probar el famoso chifrijo puedo decir es salado, es dulce, es mixto tiene frijoles, un arroz, tomate así que te tomo un poco no, no ya de una dámelo ya bueno ahí veíamos otros protagonistas don Gerardo Moreno estaba por ahí y mucha gente también de Super Salón y gracias a todas las marcas que se suman con esto ay voy a decir algo que solo Nana Jones y yo vamos a entender y usted también que me está viendo ese vestido beige era como de cuero Dios mío o sea era perfecto no lo había visto de cerca bueno pero es momento ya de iniciar con el programa y Jessica López está con nosotros adelante aquí estoy con Nana Jones Nana hace días que no nos veíamos teníamos días y es cierto esta chiquita cantando qué cosa más espectacular y preciosa ella también divina yo quedé fascinada así que Laura Guerrero gracias por acaba de llegar don Gastón al foro ahí está Chinda si quiere la regaña Chinda anda en alas de cungaracha el asunto es este después les vamos a desarrollar venga Chinda se le perdí un zapato se le perdí un zapato un zapato un zapato ¿cómo está? no les voy a contar Nana perdón tranquila no se preocupe un tortón ¿verdad? eso se va a convertir en un reality que se llama la echaron por por vaos ¿cómo fue? bueno primero que todo muy buenas tardes buenas tardes Nana buenas tardes quiero mucho yo también soy yo la que la quiero y al igual usted también usted me quiere echar no bueno quiero aclarar porque es que ayer se dio un desafortunado hecho ¿verdad? que es que alguien llegó yo tenía posibilidad de hablar con mi amiga y ahora somos amigas Chaynis Palacios no doña Jess es amiga de ella usted no ella me llamó hoy para que sepa pero bueno después hablamos de eso entonces yo tenía la oportunidad de topármela cuando ella recién venía yo ya estaba ahí preparada cuando llega un tipo de seguridad me jala y me saca y guapo no para nada entonces yo claro me lo iba a zampar con el bolso pero yo dije no porque es de seguridad ¿verdad? entonces yo le dije ¿qué le pasa? me dice no que es que me dieron órdenes de sacarla y yo ¿quién fue? ¿quién fue? el jefazo no eso no fue tengo imágenes mañana porque las ando buscando Cristiana por favor ¿cuál fue la palabra? zapazo zapazo agastó usted gastó no pero jefe con todo respeto le están informando mal porque yo fui muy clara claro el muchacho tiene un jefe entonces yo le dije ¿quién fue el jefazo? claro y él claro entiendo ahí la palabra muy parecida exactamente la terminación zapazo se parece a jefazo ¿me entiende? entonces por eso la gente se confunde y ya me quiere poner en mal entonces jefe dile al que te está informando que te está mal informando que te informe bien sí porque son dos adelantarle en primicia porque me lo acaban de decir don Carlos valenciano viene la semana entrante ¿el patrón? sí a entrevista aquí y vea por favor concéntrese él es aprisista no se le puede molestar no se le puede faltar el respeto no, no, no yo ayer lo vi estuvimos así del cuadrado y todo él y yo sí ¿cómo se le ocurre? con todo respeto yo lo que le dije fue este jefe jefe Carlos usted me apoyaría si yo me mando porque ya no hay restricción a un concurso de belleza de mis costas ricas claro usted va a representar a OPA tiene todo nuestro apoyo yo y jefe si yo gano mis universos quiere que le diga que va a ser lo primero que voy a hacer qué lindas palabras cuénteme él me decía qué lindo porque le llegaste al corazón lo que él anda buscando en una mujer integral y llegó el momento estoico donde le dije ¿sabe qué es lo primero que voy a hacer yo? pedir aumento esta y me hizo echada se portó malísimo porque me hace me hace tanta gracia todos los chistes que hace esta Mila Montero tan maravillosa pero ella iba vestida de campesina como lo es y entonces alguien dijo en el chat que teníamos que ir monocromáticos y entonces ella se devolvió a la casa ay qué divina más feo que el que tenía pensado más feo chinda eso está difícil eso está difícil está complicada pues sí y vieron que muchas chicas que se ponen son míos entonces yo le voy a dar crédito yo le voy a dar crédito aquí si usted me da pero que la jefa firme algo de que usted paga vea muy importante la semana entrante tenemos fashion police de todos los que fueron a la rueda de prensa en el grupo moreno que ya que no fui me parece porque yo estuve al tanto y muchos de ellos faltaron a los principios más básicos elementales bien insoportable nana bien insoportable transformada en mí digo yo en qué momento esta que te amamos ya está ahí de igualada con la Miss Universo una última pregunta nana me gastas a cero bueno voy a pensarlo yo me dejo el pechero yo la voy a mudar para Miss Universo que me firmen contrato eso sí bueno hoy vamos a hablar de dos estilos el romántico y el clásico y ojalá que usted en la casa diga ay yo soy esa yo soy la otra sí bueno son siete estilos universales pero hoy vamos a tocar dos temas que son estos que son como los más usados los más utilizados con las mujeres las latinas incluso llevan muchísimo el estilo que es romántico y también el seductor que después lo podemos ver ese está muy en tendencia por estos lados Costa Rica Panamá Colombia es el seductor pero estos de hoy son el romántico y clásico son preciosos y el estilo tiene que ver mucho con la personalidad cristiana es lindísimo a mí me encanta esto porque a veces la gente se siente que anda como disfrazada y no se puede disfrazar uno de otra cosa o si uno ve en un perchero y dice que divina o si yo te veo este traje y digo que divina me lo voy a poner pero es que eso es de acuerdo a tu personalidad a tu estilo incluso a tu profesión es que es lindísimo todo esto es fascinante muchas veces muchas veces vemos una ventana y decimos eso y entonces se pone una vara perdón por decir vara una vara es que ando sueltitica se pone uno una vara sexy y yo pero pero que me pasó porque me veo como y es que no soy yo si es cierto por eso no podemos llevar prendas que no sean de acuerdo a nuestro estilo podemos agarrar cositas de otro estilo para hacer diferentes usos por ejemplo el estilo romántico que ahorita lo vamos a ver es un poquito aniñado es muy lindo pero si nosotros tenemos una entrevista o tenemos una presentación más ejecutiva no podemos ir llenas de florcitas de colores pastel entonces podemos robarnos un poquitito de artículos o prendas de otros estilos saben que esto es súper importante y la moda uno dice pero porque hablamos de moda es superficial no lo es porque vieras que ayer estaba hablando con una gran amiga que sabe mucho de moda y no sé por qué nos pusimos a hablar de esto y muchas ejecutivas de alto rango y esto nos sirve a todas porque en algún momento de la vida vamos a tener alguna entrevista o lo que sea importante y fue esta persona una cosa muy importante de su compañía de una compañía muy relevante vestida niñada vestida llena de florcitas entonces ahí no se ve una mujer potente ahí no se ve una mujer que resuelve entonces es muy importante lo que comunicamos como nos vestimos es que Cristiana nosotros comunicamos con la ropa no es lo mismo que yo venga aquí con un jeans roto no estoy diciendo que esté o no esté bien verdad ya eso es diferente pero que yo venga con un jeans roto con tenis una camiseta y blazer que venga con un pantalón de vestir o que venga con un vestido o con un traje más seductor mi ropa siempre va a decir quién soy yo se quiera o no se quiera no tiene que ver tampoco con precios porque en realidad podemos comprarla en cualquier lugar pero sí que vaya de acuerdo a nuestro estilo y a lo que nosotros queremos proyectar esta amiga tuya de repente con ese estilo me estoy mostrando como un poquito más suavecita para un puesto corporativo entonces tenemos que proyectar quiénes somos y depende del lugar donde vamos a ir tenemos que vendernos por decirlo así verdad si vamos a dar una charla en un taller si vamos a una reunión corporativa no podemos ir vestidas de una forma muy casual porque si no no vendemos el producto que estamos llevando exacto vamos entonces cuál querés el romántico o el clásico ok podemos empezar con el romántico ok ok el estilo romántico es precioso bueno vamos a ver ciertas características me voy a atravesar por allá claro que sí chinda ponga atención porque cada vez que voy a Douglas se pone una cookie falda y no está bien las cookie faldas para ver a Douglas tal vez con eso lo conquiste no no yo aquí estoy ok ok bueno vamos a ver el estilo seductor perdón el estilo romántico es súper lindo porque es un estilo que tiene muchos vuelos tiene colores pastel son como colores claritos no necesariamente sólo esos verdad muchas veces vienen flores vienen puntitos vienen detallitos muy suaves las telas son suaves son como vaporizadas verdad es una tela muy muy suavecita que tiene mucho movimiento no son telas rígidas y también en el estilo romántico vemos incluso profesiones entonces tenemos las chicas que son psicólogas coach incluso maestras de primaria maestras de educación especial que tienen mucho de este estilo entonces es súper interesante porque de repente decimos mira todos los informáticos se visten de cierta manera ah mira las profesoras se visten de cierta manera entonces tiene mucho que ver y la personalidad de las chicas que tienen el estilo romántico es que son muy detallistas son serviciales les encanta el servicio bueno por eso estamos hablando que de profesión muchas de ellas son psicólogas coach y maestras verdad ese servicio es lindísimo ¿ves? entonces sí sí entonces son como de su estilo es como más suavecito entonces vamos a ver algunas prendas como para ir tomando ideas ¿verdad? divino eso entonces vean esta blusita que es de estilo peplum que ya la habíamos hablado la vez pasada que marca aquí la cinturita y de ahí la cintura hacia la cadera tiene un pequeño volante un pequeño vuelito para hacer un poquitito más de caderas y tiene esta manguita que se llama agullonada o bombacha que la conocíamos como bombacha ¿verdad? y el estampado es de flores tiene flores como anaranjaditas y es como corrugadita entonces esto es muy del estilo romántico si vemos a alguien con este estilo entonces ya sabemos como es el librete también aquí tenemos estas dos tengo una amiga que le dice crepetillo si usted había contado la otra entrevista y cada vez que me pongo algo de crepetillo se vuelve loca esto está divino el crepetillo está de fulmoda es hermoso es fresco es perfecto para estas épocas de verano y vean que aquí también lo vemos en otros colores aquí está en este color fucsia que es súper lindo porque muchas veces lo vemos en color blanco y en esta otra prenda lo vemos aquí en las manguitas verdad y también tiene aquí estos pequeños pliegues también que hace que la prenda se luzca muy romántica vos sos romántica mil por mil yo amo mil es que tu cuerpo sos chiquitita pero hay chicas que son más altas y también les va a tener razón y les va perfectamente recuerda que tiene que ver como con la esencia con esa belleza interna y la de todos es diferente verdad si tienes razón no olvides yo pienso es por el tamaño no 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 esto es lo plisado y vean estos colores esto viene con un lacito aquí en la parte de la espalda pero este lacito también lo podemos llevar en la parte delantera entonces esto le ponemos unos zapatos estiletos de un color bien lindo y queda precioso muy del estilo romántico ahora también en el estilo romántico cristiana está todo lo coquet verdad verdad súper de moda aquí digamos las que ya pasamos los 20 digamos 21 más o menos tenemos que tener un poquito más de cuidado de llevarlo de una forma linda pero más discreta verdad no aquel montón de lazos porque si hay que tener mucho cuidado con este estilo es hermoso vean esta que linda esta también igual con un pequeño detalle de estas flores que esta es un chalequito para las que son más jovencitas divino sabes que cuando veo el estilo coquet y eso quería comentártelo desde el inicio me hace mucha gracia cuando es negro digo me gusta pero en todos los colores suaves no creo que es como la forma en que alguien mayor podría llevar algo coquet o me equivoco definitivamente no lo estás diciendo súper bien y se va a adecuar al estilo por ejemplo alguien de estilo romántico de repente lo pueda llevar no siendo tan jovencísima con un lacito con una colita o algo como en el bolso como más discreto porque de repente he visto también blusas con muchos lazos son muy lindas pero pienso yo que todo tiene como una edad verdad entonces si te gusta de color negro o con unos colores más sobrios puede ser que sea más de tu estilo si claro eso entonces señoras ya saben si estamos mayores le ponemos pero poquitico si como más prudente por decirlo así y recuerden que también este los colores que son pasteles los rosados no necesariamente hay mujeres que aman las perlas las perlitas vean esta belleza no le cabe una más esto es una belleza está divino muy lindo entonces esto igual lo podemos llevar con un blazer blanco con un pantalón blanco beige y también si queremos como un poquito más de color con un pantalón azul prendidito queda precioso y aquí esta que tiene estos pequeños vuelitos que también son muy del estilo romántico entonces a veces decimos mira esta prenda se parece a fulana es por el estilo verdad entonces ya no es por el cuerpo verdad que ya hemos hablado de los cuerpos sino por los estilos de cada una entonces es súper interesante igual las prendas que tienen como vuelos que tienen drapeados todo esto es muy del estilo romántico el pecado el pecado con lo que hay que tener cuidado el riesgo es no lucir a niñadas porque si lucimos a niñadas en un puesto corporativo o en una actividad que sea más formal se nos va a restar tal vez como esa seguridad o incluso como creer en el producto que estamos dando entonces hay que tener un poco de cuidado en eso incluso las maestras que trabajan con niños verdad a veces se puede decir ay no si es con niños pero estamos también tratando con padres y con directores es una autoridad es una autoridad ok vamos con el estilo clásico que es completamente diferente entonces con este igual hay un riesgo que es que no me siento muy cercana a esa persona entonces las chicas que son de estilo clásico son chicas que van a preferir las prendas que son más estructuradas más rígidas verdad los blazers no pueden faltar pantalones de vestir rectos bien aplanchaditos es un estilo muy pulcro muy limpio y los colores que les encanta la mayoría de las veces son como los básicos negro blanco gris y a veces rojo verdad algún detallito con rojo alguna cosita así es un estilo como mucho más formal muy lindo pero igual con el cuidado de no sentirnos accesibles alguien como muy ejecutiva un abogado verdad una juez es como alguien que tenga un perfil profesional mucho más serio es así exactamente porque no podemos vestir igual a un político que a una maestra verdad la maestra tiene que sentirse como ese cariño para los niños y para los chicos con los que está trabajando el político tiene que infundir también ese respeto y no tanta cercanía ahora cuando un político cuando un contador cuando un financiero alguien que trabaja en el banco quiere mostrarse más accesible a sus empleados podemos suavizar también entonces llevamos el traje verdad pantalón recto pantalón de vestir blazer pero podemos usar alguna prenda de un color pastel y eso va a sentir que estoy más cercana a los colores también entonces es increíble lo que podemos hacer con esa cercanía ya te están molestando yo me estoy riendo porque mientras vos me hablas que uno tiene que tener aquí como ocho cerebros dice Wayne nuestra productora yo ayer me vestí yo si verdad yo ya la vi vestida pero de que vacilón ella es bastante jipona relajada me encanta riquísimo amo como se viste entonces ella se puso tacones nadie la tiene usando tacones no aguantaba estaba despedazada obviamente son las cosas que uno adquiere de otros estilos y ese fue su recurso vestirse y andar mortificada con tacones pero andaba muy linda andaba con pantalón negro una blusa blanca muy ejecutiva me encanta tú muy bien muy bien excelente hay eventos en los que tenemos que verdad pero si buscar tal vez un zapatito como con cuña de repente eso le hubiera funcionado mejor y que sea confortable porque si está acostumbrado a un estilo más bohemio más pachamama diría yo verdad que es divino a mí me encanta también eso es precioso son como almas libres entonces un tacón de cuña le va a funcionar mucho mejor ahí está el consejo para nuestra productora ok entonces tenemos del estilo clásico decíamos que son chicas que trabajan en bancos personas que son más ejecutivas entonces los vestidos que son camiseros les van a encantar cuáles son los camiseros los vestidos que tienen cuellito los vestidos que tienen botones en la parte frontal y también le podemos poner un fajoncito aquí o una fajita delgada para hacer un poquito de cintura recuerde que también siempre a cinturar va a hacer que los camos más estilizadas entonces este tipo de vestidos camiseros camiseras la blanca que es siempre pensemos con el estilo clásico en Carolina Herrera aparte que nos cae bien porque a veces opina cosas de las mujeres que no estamos de acuerdo yo antes tenía el pelo corto y dice que después de los 40 hay que cortarse el pelo pero de ahí yo no tengo un toque largo señora Carolina yo también yo que iba con ella ahora no sé estoy ahí como perdón Carolina todo bien pero sí la perdonamos cuando uno piensa que divina las tiendas de Carolina ella es preciosa es algo espectacular todo lo que proyecta ella es aquella seguridad y su estilo es 100% clásico es muy tradicional esas camisas blancas esas camiseras blancas de cuello paradito es una cosa divina es una mujer ejemplar entonces camiseras de repente ok la blanca la negra pero podemos poner un poquitito diferente o de repente decimos sí pero es que nada yo no estoy acostumbrada a los colores básicos bueno pero le podemos poner algo así y esto es del estilo clásico le ponemos un pantalón negro recto y queda precioso y estamos dentro del estilo ahora si usted dice bueno quiero suavizar porque en recursos humanos me dijeron que mis empleados o más bien mis subalternos se quejaron que no me sienten cercano ¿verdad? porque hay de todo ¿verdad? entonces podemos suavizar con un blazer como más rosadito más fucsia y eso va a mostrar cierta cercanía claro claro entiendo perfecto ok también tenemos los pantalones de vestir y que son más del corte clásico y también los que son palazos les encantan ¿verdad? entonces por ejemplo este pantalón que es un palazo en colores un poco más sobrios no les encanta como mucho el escándalo ¿verdad? pero esto con una blusa o una camisa negra y con un collar quedaría divino ¿verdad? unos buenos zapatos estiletos queda precioso y es muy del estilo clásico y no pasar toda la vida vistiéndose como tan riguroso porque también es muy aburrido a veces uno en el closet de ese tipo de mujeres dice pero todo es igual que lindo meter un poco de color un poquito de color y también respetando el estilo de ellas ¿verdad? que no les gusta como andar apretaditos todo tiene que ser un poco más rígido en cuanto a la estructura de la prenda pero podemos llevar prendas de este tipo entonces igual se van a ver muy bien igual prendas de este tipo y se van a ver muy bien las rayas les encantan entonces por ejemplo podemos llevar la raya con un blazer y le ponemos un poquitito de color y también queda super lindo mostremos estos rojos porque ya las gabardinas las gabardinas les encantan también a las chicas de estilo clásico y esto es liviano es rico y se ve precioso a seguir de verdad a Nana Jones en las redes para que vean todo lo lindo que hace el otro día vi en tus redes que te estabas con un seminario de mujeres dando ay vieran que hermoso sígala para que entienda muy bien cuál es su motivación en la vida porque me encanta que estés tan enfocada en las mujeres muchísimas gracias este taller que hicimos fue con la coach Stephanie Campos y ella trabajó sí que es una divinura y ella trabajó todo lo que es el amor propio porque en estos talleres de embelleciendo el alma a mí me encanta siempre trabajar la imagen interna lucir hermoso y qué prendas nos van y qué colores todo eso es lindísimo pero si aquí tenemos un huequito exacto entonces fusionamos siempre belleza interna y prendas que sean las adecuadas maravilloso gracias Ana un gusto tenerte por aquí y hacemos una pequeña pausa pero ya venimos con Chinda que así como Nielsen nos va a explicar que eso de todo me lo merezco y voy y derrocho toda la plata Chinda tiene una alternación ya venimos tengo tanto miedo venga regresamos bueno les comentábamos que vamos a tener un largo tema con Nielsen Bucán pero antes Chinda nos va a expresar todo lo que piensa pero me dicen que ya está nuestra Jessica lista así que adelante música maestro yo ayer he entendido que desde hoy sin ti comienzo otra vez y tú y eliminar cada momento que nos trajo el viento y poder vivir como si no nos hubiéramos amado yo sobreviviré no me preguntes no me preguntes como no lo sé el tiempo cura todo y va a ayudarme a sentirme diferente aquí pueda olvidarte aquí pueda olvidarte aunque es un poco pronto me quedo inmóvil aquí sin decir nada sin poder aburrirme de ti y eliminar y eliminar y eliminar cada momento que nos trajo el viento y poder vivir como si no nos hubiéramos amado como si nunca te hubiera amado como si no hubiese estado así y quisiera y quisiera huir de aquí quisiera escaparme pero me quedo otra vez sin decir nada sin poder aburrirme de ti ven no te fallas no me abandones sola en la nada más viviré como si no nos hubiéramos amado como si nunca te hubiera amado gracias ay Jessica López maravillosa acompañado de Jimmy Sierra en la guitarra que hermoso invitada de lujo de verdad hoy Jessica te queremos agradecer muchísimo repetimos cuando es tu presentación va a ser el viernes bueno este viernes en el observatorio a partir de las 8 de la noche especial a Laura Pausini pueden hacer sus reservaciones desde ya 87030589 así que pueden desde ya hacer sus reservaciones bellísimo y de verdad decirle a Laura que gracias por por la recomendación nos vemos pronto amiga muchas gracias hermoso aquí estábamos todos pero fascinados bueno les cuento que hoy vamos a desarrollar el tema ya está Nils en Wuhan por aquí no lo hago entrar para que no pase un mal rato en realidad pero nos queremos concentrar en este tema de que a veces decimos es que me lo merezco todo y voy y gasto todo lo que tengo y lo que no tengo y lo que pido prestado usted que piensa señorita este bueno Cristiana primero quería comentar bueno compartirle verdad todos nuestros televidentes ya se le quitó un poco el Miss que andaba ayer insoportable no no es que justamente ayer este Chaynis me llamó verdad y me dijo Chindis yo estuve ella me puso Chindis si muy chiva eso ay que lindo ella me dijo Chindis ayer te vi en el programa con esa señora tan particular así me dijo ella usted estuvo tan cerca como yo yo estuve una hora con ella en una sala no usted estuvo esperando una hora no me dieron la entrevista pero yo si bueno entonces ella me dijo yo la estuve viendo ya en el programa Chindis yo necesito que tú seas más tú tú ella no habla de tú ella habla de vos de vos sí 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 es que soy yo la que se confundió entonces ella me dijo sí vos sea a mí me gusta que que vociemos porque es de muy de nuestros de nuestros países y yo sí perdóname tú entonces empezamos verdad y me dijo yo te vi ayer como que vos estabas muy no sé en una pose que no que no sos vos me dijo quiero que seas vos porque esa es tu esencia entonces ya voy a ser yo otra vez otra vez se fue aflojó sí sí ya otra vez yo y así y usted a dónde le llegaba es que a mí me tiene impresionada la altura de esa mujer a dónde le llegaba usted de altura cuando estuvo yo le llegaba al ombligo digamos pero de pie pero ella me dijo no no Chindis tranquila cuando estuvimos en las fotos le alcanza un banquito a ella yo me subí al banquito y por eso le llegaba ya un poquito más por aquí más por aquí bueno Chindis a ver qué piensa usted el tema de que se espere que Cristiana que descubrí que sí tengo algo en común con ella de ahí qué la belleza la altura lo que come lo que los ataques de pano Cristiana viera yo decía yo sabía que esa mujer y yo teníamos algo en común yo lo sabía fijate sí fíjate pero ella sí ya aprendió a entender cómo usarlo en nuestro cuerpo cómo respirar cómo estar aquí cómo ver personas para estar más tija ella me dijo como vos usas también rojo como yo entonces me dijo agarra y es así caminitos sí 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 usted no llega y se desmaya y me vuelve loca a mí no no pero ya no más usted está muy bien a producción a mí me va a matar verdad ninguna de esas me va a matar bueno a ver usted qué piensa de esto que es despilfarro yo a ver vamos a acomodarlo el tema que voy a desarrollar en esta tarde para todas nuestras amigas queridas este buen día es estarme diciendo en serio me distrae bueno y me pone me pone nerviosa le va a dar el ataque vea el asunto es el siguiente mi tema se llama no ser cochino conmigo cochina conmigo correcto no hay que ser cochino con una misma con uno mismo ok le voy a dar un ejemplo la plata y los toros fueron 28 corridas cristianas fueron millones ya se ríen fueron millones lo que le dieron 28 corridas donde yo estuve ahí en pie millón por corrida si ven por favor no divulguemos esos detalles verdad un poco bochornoso para la gente que no ganó tanto como usted entonces bueno fue esa plata yo me la gané cristiana entonces yo dije la verdad es que voy a disfrutar este dinero lo primero que hice se acuerda que fue comprarme aquella pantalla la pantalla que puso para ver a Douglas si claro ahí se le fue un millón este un poquitico más sin más por el traslado y montarlo y subirlo en el ranchito si exactamente ahí digamos los helicópteros y las grúas y todo ahí gastó todos los otros billones no no pero eso no se me fue todo bueno el asunto es que digamos yo me compré eso pero después yo dije la verdad es que yo quiero ver en diferentes formatos vea entonces usted se acuerda de esas muñequitas esas rusas matrioscas ok entonces yo hice como lo de las matrioscas vea usted abre una y hay una más pequeñita y otra más pequeñita entonces yo me compré toda la serie de televisores vea desde la pantalla hasta el más chiquitico o sea televisores matrioscas uno va a meter otro sí pero voy a decirte algo chinda quiero decirte algo vos te compraste todas las matrioscas de televisores tvs matrioscas quien paga la luz ajá el cable el agua el celular ese reloj ese reloj que usted tiene ahí eso si fue con los toros nilsen eso si fue con los toros y eso vale mucha plata y esas tenis y el celular vale como un carro las debe pero fue el marido el celular con todo respeto nilsen yo le agradezco que se haya metido porque nadie lo llamó no 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 porque los muchachos me empujaron y me dijeron dele entre ahí arregla el asunto por favor nada papá yo no soy su papá no 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 arreglemos las cositas papel y lápiz mamita dele vamos a iniciar con esto yo me merezco eso cristiano pero vuélvame a ver a mí posteriormente a eso o que está bien está bien bienvenido bienvenido que nadie le invitó a esta conversación de dos personas perfecto ahora sí muy bien vea que fue lo segundo que hice señores me pagué cristiana viera se los recomiendo que es un plan de televisión de 3500 canales y era la maravilla y quien puede ver 3500 canales ahora usted va al supermercado y que va a comprar porque no tiene plata eso es lo que crea cómo está comiendo eso es lo que crea pregunta en contra le está pidiendo a la vecina que le haga olla carne y gallopinto en la mañana para que le pase el desayuno bueno el asunto es que como veo yo en los canales que dice cristiano quien ve 6500 de ellos paso es lo que llaman en todos los teles sapiñal sí ahí dura hasta la medianoche depende de cómo me sienta a veces me gusta y usted duerme chingas a ver que al día siguiente no tiene plata sí sí porque estoy como duerme eso sí es me morí por favor me morí entonces duermo riquísimo digamos y eso es lo que está pasando hoy que la gente hace mini televisores mini matriz con televisores lo gasta en esos ese reloj que le soluciona usted en su vida vea con todo respeto que le soluciona usted en su vida vea yo grabo audios para mí y yo converso y porque no lo graba una grabadora de cassette ya porque para qué si estoy es más fácil si voy corriendo y buenos días chingas cómo estás bien y vos bien gracias hoy tienes problemas sí entonces me entiende antes de juzgarla vamos a hacer una pausa para poder ya venir en serio con el tema chingas otro ejemplo nada más para tener como tres sí por lo menos usted se acuerda cuando uno era chiquitico que habían este cómo se llama unos cositos que usted soplaba y quedaban vueltas que son como los molinitos sí sí ah y era usted se dedicó a vender dedos no 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 me compré todos los que me encontré para adornar el ranchito se ve tan lindo y era qué hermoso hay otro millón más y medio millón y medio el señor el que se los compré quedó muy contento pero mira qué lindo ustedes de lejos ya ven el ranchito porque se ven los molinitos vean los peluches que me compré pero mira qué cosa más linda chinda pero de los 28 millones que usted hizo en las corridas cuánto tiene hoy usted eso es muy personal secreto bancario no perdón secreto bancario vamos a la asamblea legislativa a pedir que nos abran ahí el secreto pero para qué tiene dos hijos que mantener entonces digo yo vale de qué está hablando yo lo que tengo son chanchos ah cierto sí perdón bueno y quiénes da de comer a los chanchos de las vacas de yo yo le doy de comer a mis chanchos de qué comida ya le voy a salvar vamos a hacer una pausa de maíz porque estos se van a matar y yo así no puedo no puedo o sea es imposible ya venimos es un segundo como si él me mantuviera no no sí que quién lo mete bueno y ahora sí ya estamos listos con Nielsen Buján para desarrollar el tema yo me lo merezco pero vamos a ver estas imágenes a ver qué piensa él lo veo y lo quiero 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 lo quiero y lo tengo porque soy una Barbie lo veo y lo quiero lo veo y lo quiero lo quiero y lo tengo porque soy una Barbie lo veo y lo quiero lo veo y lo quiero lo veo y lo quiero hoy verdad lo veo y lo quiero cuando usted ve el estado financiero usted dice en qué momento se me fue la plata en esto tengo tanta tontera en la casa que no la estoy ocupando o sea el otro día a un vecino me decía me cambié de la casa Nielsen la mitad de la casa se vino conmigo porque el resto no lo ocupaba y había gastado quién sabe cuánta un montón de plata o sea Chinda nos dijo para qué compra la matrióscar de televisores y hay un montón de familias pero sí bueno eso es una novedad en Rusia no lo han inventado no no y aquí seguro van a haber algunos comercios que la van a implementar con el fin de sacarle plata pero el tema es para qué quiero yo un montón de cosas para qué quiero tener un montón de cosas de lo que estoy recibiendo hoy hay jornaleros hoy hay mucha gente en la calle que su salario mínimo son 300 mil no sé 300 mil colones ponele Cris que son 300 mil colones y gastamos un millón gastamos un millón y medio vos llegas a la casa y de un momento lo veo y lo quiero sí lo veo y lo quiero en la tienda lo veo y lo quiero ahora salís ahí en los centros comerciales con un montón de bolsas llegas al Uber o bueno al taxi o lo que sea no sé al bus o lo que sea a patineta no sé por dónde vas qué haces es el montón de bolsas al final las lo básico a veces no lo estamos cubriendo Cris recientemente hubo un estudio de que las los los empresarios pequeños en este país están colapsando con el tema de deudas porque se están endeudando con tarjetas los pequeños empresarios los pequeños empresarios al no tener ingreso claro vos aplicar la tarjeta de crédito con un interés altísimo bueno ya voy por la ley digamos de usura y demás hay un hay un tope pero estás teniendo un interés altísimo lo veo y lo quiero es decir que sí que no o sea como no tenés el poder de decir yo tengo 300 mil colones de ingreso tengo que cubrir 200 mil me sobran 100 mil yo puedo jugar con estos 100 mil en qué en ahorro en salidas de restaurante comidas afuera cine entretenimiento que le llaman verdad los los economistas y financieros le llaman entretenimiento y dejar ahí una porción por aquello de lo que le decía yo a chinda quien paga la luz agua teléfono cable al final no hay donde pagarlo o sea es que a veces pienso que cuando hay familias o matrimonios uno de los dos digo yo ambos se complementan porque tal vez el que es gastón se complementa con el otro que lo frena pero no todos los casos porque digamos a mí en mi casa yo era la gastona y él era el que era muy muy ordenado gracias a Dios ahorrativo ordenado y demás y entonces ahora él está aquí y él es el que me dice no maravilloso porque tuve ese freno pero imagino que hay cientos de familias que no tienen ahora la composición empresarial en este país el 86% es liderado por mujeres de alguna de ese porcentaje la mayoría son jefas de hogar jefas de hogar en las cuales tienen que tomar esas decisiones esas decisiones que estás diciendo entonces ojo jefas de hogar porque hay que tomar decisiones en base que primero la casa primero tienen que salir los costos básicos de la casa alimentación servicios básicos de la casa o sea eso es sobre lo primero que tienes que tener si tienes hijos cuáles son los costos básicos de mis hijos si los tienes en un kinder guardería escuela colegio lo que se llame tienes que salir de eso y luego si te queda el resto para hacerle frente a eso pero la fórmula hoy va al revés primero soy yo yo me sacio entonces yo voy al salón de belleza yo voy al gimnasio yo voy al café con las amigas yo voy a comprar en los mejores supermercados yo voy a que una cena aquí que un almuercito por allá y la casa la casa queda es protegida y cuando la casa queda es protegida los problemas en casa crecen la revolución en la casa aumenta y las salidas las fricciones crecen y esto es a nivel personal y a nivel financiero todo desembocó por un tema financiero que vos pudiste hacer lo básico siempre lo que nos dicen es primero sacar los gastos fijos gastos fijos es muy sencillo tenerlo el otro día yo conversaba con una empresaria y me decía yo tengo mi salón de belleza en mi casa que bien y de donde viene el agua de mi casa y el internet de mi casa y la luz de mi casa y una pregunta y los recibos de luz agua y teléfono quien nos paga y el celular o el internet quien nos paga ah no mi marido porque cuánto porcentaje le das a tu marido porque vos te estás viendo beneficiada por esos servicios en tu negocio y eso no lo hacemos la verdad que esa fórmula no la hacemos el freno que a veces hay que tener creo Cris y muchas veces es estar frente a la góndola o frente no sé en alguna tienda y decir lo ocupo o no lo ocupo no quizás sí para qué quizás si lo ocupas para una ocasión especial en el año que es única o para varias ocasiones en el año o sea vas a tener varias cenas para ponerte ese traje bellísimo o sea son varios momentos o solo es uno al año o sea te están llamando nada más para algo específico donde requieras un buen maquillaje o es siempre es siempre que lo ocupes recuerdo cuando trabajé mucho tiempo en televisión esto es una anécdota yo llegué a un lugar a comprarme un kit de maquillaje porque la dermatóloga me envió a tener mi propio maquillaje y la persona que me atendía me decía hay un kit buenísimo o sea que vale esto y que lo otro y yo le dije yo lo pago y la persona se me quedó viendo como decía que extraño usted señor pagando porque quiere tanto maquillaje y a ese costo era caro era caro porque lo pagué porque yo lo ocupaba todos los días ese era mi machete todos los días yo tenía que ocupar el maquillaje pero estamos haciendo pagos muy altos esporádicos solo lo ocupo una vez al año cristiana yo nada más vengo aquí una vez al mes o una vez cada tres meses entonces me compré el traje el vestir y para qué para qué lo usaste o sea cuál es el efecto vos sabes que cuando sobre todo el fin de semana que uno ve que todo el mundo en este país sale a hacer entretenimiento y todo está lleno más los conciertos internacionales más los supermercados caros más más todo y yo siempre me pregunto siempre que paso por los bares en la noche no paso por los bares digamos paso por el carro vas en el carro y si se saludan bueno no saludas no son amigos míos pero veo aquellos bares así y veo restaurantes carísimos así yo digo cómo hacen es una locura lo que viven los ticos cristiana yo creo que es una combinación de dos cosas que hoy se nos está pegando creo que en latinoamérica pasa mucho este y es yo tengo que estar ahí y diciéndole a los compas ma yo lo invito otra ronda si yo lo pongo y no sé qué y tal y tal y al día siguiente me di cuenta que gasté 200 mil colones en invitaciones cuando mi ingreso son 350 mil colones y mis gastos fijos son de 200 mil colones wow o 250 mil colones y entonces tarjetazo y entonces tarjetazo o sea yo tengo hoy casos que pues he atendido voy a decirlo de personas que su ingreso son 500 mil colones y sus gastos son de un millón de colones al mes y qué hacen y esa es mi gran pregunta siempre yo les digo qué hacen no mira de ahí me apoyé de un préstamo que me dieron en tal banco entonces ahí me apoyé del otro y ahí me y entonces mi tío y entonces el otro y entonces acá al final quedan sin nada al final la vida no es no está digamos con paz no la están viviendo bien y yo les he preguntado y ustedes caminan en la calle felices ustedes caminan bien no para nada vos dijiste algo que es muy interesante con los fines de semana en este país los fines de semana la gente es como que si fuera el último día de la vida entonces vas feria luego almorzas en algún restaurante luego en la tarde café luego en la cena y eso algún restaurante y si te queda un poquitito vas a alguna tienda verdad a comprar ropa para todo el mundo para el perro el perico la lora o sea todo el mundo sale con comida y vestido claro todos esos ítems que acabas de decir son carísimos porque este país es carísimo claro y este país de alguna otra manera puede ser caro pero tenés que valorar primero cuánto estás recibiendo hoy hoy Costa Rica está pasando por una situación que nadie se puede escapar el tipo de cambio si vos recibís en dólares tenés que tener mucha atención hoy en dólares porque el dólar está a la baja es decir por ejemplo el otro día hablando con un gerente general de una transnacional me decía hoy yo tengo el 30% menos de mi salario porque estoy recibiendo en dólares que hace un año que hace dos años estoy quizá 35% del salario yo tengo que compensar eso con lo que yo estoy gastando en el día a día y la gente eso no lo entiende a veces hay personas que dicen el tipo de cambio dicen eso es para la gente millonaria que vive en Estados Unidos y demás el tipo de cambio nos afecta a nosotros señora, señor o sea si usted va a comprar en este momento cualquier cosa el tipo de cambio sí afecta tiene interés o sea está dentro de la matemática de lo que usted paga en la gasolinera dentro de lo que usted paga en la pulpería en el chino de la esquina lo que sea o sea ahí sí tiene un efecto inmediato directo ahora si usted gana en colones de ellos usted tiene que saber administrar su dinero y su ingreso pues sabes que las parejas jóvenes y en esto hacen la gran diferencia siento que ya entendieron que la salud financiera es prioritaria para que su relación de pareja también que lo decías funcione entonces el sentarse en pareja y decir bueno esto es lo que ganamos esto es lo que existe y hacer este ejercicio pero estás tocando de no cristiana yo nunca hice ese ejercicio a mí nada más me sentaban una vez al mes y me dan unas chasparreadas chasparreadas no pero cristiana estás tocando un tema muy valioso cristiana estás tocando un tema trascendental en el ejercicio del fortalecimiento de pareja o sea ya nos vamos a meter en otro tema que es fortalecimiento de pareja pero si vos realmente querés construir tiene que hacer ese ejercicio eso tiene que pasar vos sos un ejemplo o sea me lo acabas de decir o sea tuviste que hacer te llevabas esas chasparreadas pero aprendiste en un momento dado en que tenías que llegar a esas chasparreadas para entender lo que pasa es que muchos no queremos llegar a esas chasparreadas y no queremos que nos enseñen la cuenta y que nos pregunten yo tuve un caso de una muchacha que le dieron un ascenso de un puesto su ex marido porque después se divorció por esta situación le dijo ¿cuánto ganas? tanto ah ok entonces me vas a tener que dar tanto y ella le dijo ¿cómo me vas a tener que dar? entonces vos dame y empezó la discusión y el resumen de todo fue que la persona nunca cedió la otra persona nunca cedió y ella pues Dave se puso las botas y dijo hasta luego que te vaya muy bien pero eso lo vivimos hoy las nuevas generaciones están teniendo ingresos de 20 mil dólares al mes internacionales que locura o sea yo tengo el caso de un gerente de una inmobiliaria que me dice aquí viene un muchacho y me compra tres apartamentos para Airbnb y los paga de contado estás hablando casi 350 mil dólares o más porque los ingresos son muy altos entonces las parejas jóvenes la conversación es cuánto vos qué pongo yo qué pones vos listo juega la pelota las parejas de la generación atrás o otras generaciones atrás ese ejercicio muchos casos no lo están haciendo por miedo por machismo claro por machismo y lo otro es por temor a perder mi pareja y yo digo me asusta cuando me llama y yo digo no pero a mí me dieron más y me aumentaron el salario como le digo yo a Cristiana que me aumentaron el salario Cristiana cuánto ganas vos no mejor le miento mejor le digo otro monto mejor me escondo la plata mejor la tengo en otro banco abro otra cuenta y eso es lo que está pasando hoy no es lo que es un tema de verdad de quebrar de quebrar parejas porque si si los dos se ponen en posiciones antagónicas esto es no negociable no negociable porque el poder del dinero es más fuerte que el poder del amor y que el poder de la felicidad o el poder del querer de lo que estamos construyendo yo tengo más y vos tenés menos jamás vos no puedes tener más yo tengo que luchar por tener lo mismo tuyo amor y dinero eso que acabas de decir y yo te voy a poner ahí a competir bueno el amor cuánto vale no no si si vale vale tanto porque yo soy gerente general si yo tengo un gran carrazo tengo la oficina full aire acondicionado me traen agua té café de exportación y todo lo demás y a vos que te trae nada porque yo trabajo en la casa tengo esto pero yo aporto a la casa viceversa pongamos el caso viceversa la mujer si yo esto empoderada todo lo demás viajes aquí verdad o sea concursamos el hombre que el hombre tiene un taller mecánico verdad se dedica a esto pero aporta pero da y cuando da el hombre lo da o la mujer lo da de corazón el de arriba lo estará dando de corazón y ahí empieza la competencia y ahí empieza donde no hay equidad y en el dinero una vez leyendo temas digamos de equidad de parejas y demás la equidad es en todo sentido en todo desde lavar platos o sea Cris vos lo has vivido y yo también lo he vivido en el hogar es la equidad entonces nos ponemos de acuerdo revelamos cuentas revelamos ingresos ponemos todo a disposición decimos que vas a pagar que paga Cris que paga Nilsen cuáles son los costos aquí que vamos a sano sería así y listo si vos gastas más de una cosa me lo reportas Nilsen mira me pasé un poquitillo más en esto y de esto y de esto y de lo otro yo me imagino que digamos el residuo de luz vos que te gusta considerar debe ser altísimo pero si no hablemos de ese tema por favor Chinda permítame digamos en el caso de Chinda el residuo de luz por tener no sé cuántos televisores déjela estarla criticando me encanta el tema creo que el tener las cuentas claras y chocolates vamos parezco un presentador de otro canal que no se sabe ningún refrán no vamos a decir quién es usted qué piensa del maquillaje que se compró Nilsen tenemos tres minutos de descarga sí yo en realidad no quisiera intervenir porque son las decisiones del caballero no pero le está pidiendo su opinión pero usted no puede dar su opinión sí lo que pasa es que tenemos tres minutos y yo me preparé para venir dos entonces compartirles qué cosas yo me compré qué son cosas que valen la pena me compré un sistema de calefacción para nalgas en el inodoro en el inodoro en el inodoro claro para cuando usted está tenso porque pasa mucho tiempo en el inodoro el otro día les juro que estaba con frío y estaba con la secadora de cabello entre la cama digo yo es que está loca me compré un cortador de bananos usted mete el banano y ya sale sí sí buenísimo pero solo bananos o sea ya sí bueno sí solo para bananos vea me compré esos perritos que mueven la cabeza para adornar porque me gusta me compré recuerdos para fiestas yo nunca hago fiestas pero ahí quedan para cuando haga vea y me compré me pagué dos años por adelantado de gimnasio hace dos semanas hace dos semanas fui y pagué dos años por adelantado ¿cuántas veces ha sido? ¿cómo? ¿cuántas semanas? ¿qué no puedo ir? no ya no me tiene aquí no, ya perdió ¡nos vamos! un aplauso gracias Dirce maravilloso tema maravilloso no ¡Ah!